¡Hola! la carita de nuestro tigre y quizá voy a bajarle un poco el color a este ya tengo seleccionada la brocha respectiva así que pues nada empezamos a hacer el punteador respectivo, si ustedes se recuerdan pues la semana pasada pues le decía yo esto es casi hacer puntillismo no estoy ni siquiera comparándome con los artistas del puntillismo que quede bien claro pero vamos que la intención es precisamente ser estos puntitos para que vayan simulando los vellos los pelitos de la cara del tigre ok digamos que con la parte de perdón la parte de aquí de la nariz estamos casi hechos tal vez voy a empezar a deshacerme al menos parcialmente de estos puntos negros porque si usted se da cuenta en la nariz hay pocos puntos negros así que tal vez no deshacernos del todo vamos no borrarlos pero si hacerlos tan pequeños como para que se vayan mezclando digamos con el resto de de la cara digamos que por ahí ok ahora lo que decimos la vez anterior esto va como cercando un poco la cara del tigre así que pues nada continuamos digamos digamos hacia abajo como como buscando las mejillas los cachellitos del tigre y de paso le comento que aquí como usted se dará cuenta estoy haciendo estoy dejando que cierta cantidad de los puntitos que voy haciendo caigan sobre las líneas porque tiene todo el sentido del mundo digo son son pelos así que pues alguno más de alguno habrá o que se encime sobre los pelitos negros o que nazca de entre los pelos negros y le de una tonalidad levemente distinta o sea que vamos estamos tratando de hacer como que lo más apegado a la vida real y como dicen en microciervos TM el mundo real así que pues de eso se va tratando no voy a decir que es un trabajo sencillo y de hecho es casi un trabajo repetitivo así que muy probablemente vaya yo a dejar de hacer esto en un momento determinado para luego ya nada más mostrar el el resultado final porque no no hay mucho más que hacer o decir bueno más que hacer sí pero más que decir no no es no son coordenadas polares no coordenadas esféricas nada que ver así que así que pues eso vea sólo como quien dice para muestra un botón y vamos ahí ya se mira como que realmente estuviera lleno de pelitos no y eso se va tratando un poco ahora eso sí vamos a dejar de momento vamos a dejar este color tal vez un poquito más por aquí arriba solamente para para que quede el el la muestra entonces le decía es más vamos a dejar el color bien puesto por acá voy a hacer la brocha un poco más grande voy a dejar aquí porque porque aquí voy a venir a recoger el color este que estaba utilizando cuando le haga clic aquí se lo vengo aquí ya y un poquito más clarito nada más ok pero le decía una de las cosas importantes es ir mezclando los colores entonces porque porque si usted se da cuenta acá hay casi un degradado perfecto entre el blanco y esta parte que va empezando a ser anaranjada hasta que finalmente se fusiona con la parte totalmente anaranjada así que pues obvio que vamos a tratar de hacer esa fusión de manera un poco más todavía muy pequeña ahí así de a poquito es entretenido sí pero me imagino yo que tampoco es tan entretenido de ver no es que sea así como que wow esto es algo que yo quiero ver por tres horas o como como se va haciendo este degradado no yo sé que no yo sé que no créame así que no no nos vamos a entretener como que demasiado no se preocupe no es que le voy a ayudar a dormir aquí solamente le quiero mostrar más o menos como es que hay que ir digamos que produciendo este especie de degradado del color del color de los perdón de los pelitos del tigre es increíble que esta tos no se me quiera ir no le parece esta tuberculosis se me va a hacer tos ok ahí vamos ahora un poquito más naranja y empezamos aquí la mezcla respectiva entonces como usted se dará cuenta vamos tratando digamos al menos de pasar del casi blanco que tenemos aquí en esta parte por alguna razón no lo había llenado tanto entonces vamos tratando de pasar del casi blanco o del blanco digamos hacia las tonalidades un poco más naranja que son las que van teniendo ya las partes más alejadas de la nariz digamos del tigre así que vea vea ahí vamos ahí vamos ahora vamos a hacer esto un poquito más oscuro y aquí empezamos a hacer la fusión fusión a lo mejor estilo de Dragon Ball oye hablando de Dragon Ball ¿está usted viendo Dragon Ball Heroes? yo no yo no se lo confieso entonces no sé cómo va no sé ni siquiera de qué va eh pregunta seria digo de repente pasa que yo soy fan del anime no sé si ya le conté jeje me imagino que sí me imagino que se habrá dado cuenta usted también eh y pues que vamos que Dragon Ball es es el anime de 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 mayor nostalgia ¿no? de mayor nostalgia porque se sigue produciendo en realidad el primer anime que a mí me impactó y me cambió la vida fue Messenger Z que creo que también ya se lo comenté bueno digamos vea ahí vamos tratando de hacer el degradado pero como ya le había dicho la vez anterior en el en el video anterior voy a hacerlo todo blanco vamos a trabajar en esta parte de atrás así que vamos a hacer más grande la 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 brocha porque pues todo va a ir blanquito porque es precisamente el color que nos interesa que esté ¿ya? esta parte de aquí atrás es casi que totalmente blanca lo dicho vea está mi tos y es un problema hombre porque eh pues con los videos oiga a ver que me recuerdo eh sabe que con franqueza hablando hablando con así aquí tenemos un dicho que va hablando calzón quitado es decir con toda la franqueza del mundo se me olvidó subir el video de de Quick Tips de de consejos rápidos del miércoles del miércoles mire que vergüenza en serio si usted lo estaba esperando mis más sinceras disculpas no tengo excusa no no la tengo en serio es simplemente que se me olvidó así se me olvidó se me pasó por alto por completo y y y subí el video de Daily Motion porque el el video en donde estamos empezando con una introducción muy básica por supuesto a Inkscape y se me se me olvidó subir el de el de YouTube qué pena en serio si usted lo estaba esperando mire le prometo que el miércoles lo 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 subo lo peor es que ya lo tenía listo simplemente se me se me se me escapó se me escapó ya llegada a una edad el Alzheimer no en serio mis disculpas de verdad si usted estaba esperando el video promesa solemne el miércoles no se me va a olvidar eh algo pasó algo pasó un lapsus estupidus aquí en mi pueblo pues le decimos distinto pero pero por aquello de las de 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 la censura de YouTube pues no mejor no pero yo creo que usted sabe a lo que me refiero okidoki bien vea ya las partes blancas en su totalidad ups no sé por qué acabo de hacer eso ahí ahí estamos bien ahora sí vea las partes y dale con la to dioses del Olimpo las partes blancas en su totalidad ahora sí me deja hablar están casi que cubiertas no importa que se nos pase por aquí vamos que de repente eh 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 más de alguien me dice hey pero se te pasó no importa no importa realmente porque en un momento determinado también lo vamos a cubrir de naranja así que no es importante el hecho de que se nos pase un poquito aquí un poquito allá porque vamos a terminar de cubrirlo en un momento determinado de acuerdo así que usted tranquilo respire tranquilo que se va a poner moradito de la preocupación no 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 queremos eso no queremos eso vamos a hacerlo más chiquito todavía más pequeño porque vamos a empezar a simular digamos que pequeños trazos de cabello si usted se da cuenta acá acá en las partes de arriba voy a pintarlo totalmente blanco pero en un momento determinado lo voy a quedar encima con un poco más de naranja porque si usted ve aquí ya los cabellos van tornándose naranja claro así que no se preocupen no es que no lo haya visto es simplemente que primero quiero poner una base si ahora aquí arriba aquí arribita tenemos una mancha blanca muy coqueta que es lo que estamos haciendo en estos momentos no hombre este debe ser un rompecorazones este tigre le deben llover las tigras no sé que si sé que se dice tigresas no creo que soy tan ignorante si soy si soy vamos pero no tanto ok ahí vea solo déjeme ver cuando te llevamos uff ya llevamos digamos que 13 minutos pero vea hemos avanzado bastante no me diga que no mira como se mira ya si si se mira chulada de tigre chulada 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 de tigre ok ahora vamos a ir un poquito hacia el lado naranja por ahí vamos a hacer la brocha todavía más pequeña y vamos a empezar a hacer estos vellos de acá si usted se da cuenta estoy haciendo trazos un poco más largos precisamente porque es lo que aparentan estos vellos de cerca de la oreja los del resto del resto de la cara son vellos cortos los de aquí de la oreja no lo son vea y como como esto de los los que están pegados a los cachetitos obviamente no son vellos cortos sino que todo lo contrario son vellos largos entonces lo precisamente lo que estamos tratando de emular en estos momentos y por eso hago trazos un poco más largos repito no se preocupe porque de repente se pase para acá después lo tapamos tranquilo tranquilo oiga sabe que tampoco me ha quedado tiempo y ahí si es por falta de tiempo no me ha quedado tiempo de de hacer el el video timelapse el speed sculpting de lo que ya terminamos ahí en daily motion entiéndase el esculpido del cuerpo femenino ya terminamos la serie no lo ha visto dejele pasa lléguese lo vamos a recibir con los brazos abiertos ahí en daily motion y de paso se suscribe vamos que por si usted no ha visto los videos introductorios a inkscape que tengo en este canal pues lléguese a daily motion ahí estamos empezando de cero quien sabe quien sabe quien sabe a lo mejor le interesa el mundo vectorial por cierto me han preguntado por ahí que vamos a hacer una vez que terminemos el tigre pues he estado pensando muy seriamente en hacer una ilustración ya tenemos ratos de no hacer una ilustración tal vez con crita que es como ahorita el el open source de moda en cuanto a la ilustración y con toda la justicia del mundo es un programa pero oiga maravillosísimo así que pues nada para hacerle justicia a crita pues vamos a hacer una ilustración en crita ya vamos a ver de qué posiblemente porque últimamente he estado colgando en patrion para para mis benefactores ilustraciones así pues medio sexys así que posiblemente hagamos un cuerpo femenino también o masculino les digo más de algún cuerpo masculino es sexy el mío no seguro pero creo que sabe a lo que me refiero ok aquí estamos emulando aquí arriba obviamente los pelitos son más más largos más largos al menos que lo que tiene cerca de la nariz así que por eso es que estamos haciendo trazos más largos pero si estamos haciendo trazos un poco más angostos así que creo que el vídeo va a ir quedando por acá me voy a quedar yo después tal vez terminando porque repito tampoco se trata de aburrirlo con lo mismo porque si usted se da cuenta pues esto es un trabajo repetitivo repetitivo entretenido si a mí me encanta me fascina hacer esto pero no lo quiero aburrir oígame usted así que pues nada solamente pues quería hacer estos avisos de qué es lo que viene después la ilustración tal vez de alguna chica o algún chico y es más me me gustaría hacer la ilustración mostrándole a usted todo el proceso que yo llevo todo mi proceso mental y proceso artístico si usted lo quiere llamar así de cómo voy elaborando yo una ilustración en crita solo para que sea una idea pues vamos que si usted de repente se quiere dedicar a esta cuestión de la ilustración o del esculpido 3D o del modelado 3D o del animado 3D o de la animación en 2D qué sé yo siempre es bueno conocer los procesos mentales del bien más posiblemente al final usted no se quede con ese proceso mental porque todos vamos descubriendo el nuestro con el paso del tiempo pero como un punto de arranque siempre sirve no es como las las figuras de referencia que todos tenemos en un momento determinado también siempre sirven de algo así que pues nada aquí como le digo pues quisiera mostrarle cuál es ese proceso mental de acuerdo vea ya aparentan pelitos no le parece no sí sí más o menos uno aprendiendo con el paso del tiempo a base de como dicen por ahí darse en los dientes como dicen mis amigos españoles darse con un canto en los dientes creo yo que con lo de canto es un peñasco no una piedra grande no sé uno de mis queridísimos amigos españoles corríjame si me equivoco ahí en los comentarios lo del canto es una piedra grande es una piedra pequeña qué es el canto amende obviamente acción y efecto de cantar ok vean nada más y vamos a ir quedándonos por aquí damas y caballeros y es más si usted se da cuenta la parte frontal de la cara está prácticamente terminada ya en el siguiente vídeo es muy poco lo que vamos a ver de la cara si no es que nada porque hemos logrado terminar con la cara el día de hoy mire qué belleza mire qué bonito parecido y ya lo vamos a dedicar el resto del cuerpo así que pues vaya listando ah oiga antes que se me olvide alguien me preguntaba es factible hacer esto solo con un ratón solo con mouse sí sí es factible con sinceridad no es que sea recomendable pero si es factible ahora porque no es recomendable pues porque de repente hay ciertas ciertos detalles que no se pueden lograr con el ratón y si se pueden pues es con una paciencia que definitivamente yo no tengo pero sí 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 es factible mi recomendación en cuanto usted puede echarle la mano a una tablet de dibujo hágalo hágalo es una de esas inversiones de las que usted no se va a arrepentir pero jamás de los jamases porque vea la tablet de dibujo sirve para un montón de cosas no crea que sólo le va a servir para blender por algo se llama tablet de dibujo no es híjole la cantidad de usos que se le pueden dar yo a la mía le saco jugo y si se pregunta por marcas en realidad la marca no importa pero bueno si se pregunta cuál es la que yo tengo es una wacom pero es una wacom de esas de gama baja se llama bamboo fun es una wacom barata en relativo pues sobre todo si la comparamos con una cintiq que vale como dos mil dólares o algo por el estilo así de cara no sé si esas cosas son caras también hay otras marcas por supuesto no ni lejanamente que me estuviese patrocinando wacom ya quisiera yo también se puede conseguir usted una de esas que se llaman wion y hay otra gama enorme de tablets de gama baja si usted ocupa windows pues los drivers actualmente vienen en una en un disco así que usted pues sólo los instala si usted o en mac si usted utiliza windows pues perdón se utiliza linux como yo le voy a recomendar a una persona que se llama david revoy se escribe revoy hace algún tiempo él hizo un post en su blog de pepper and carrot que es un cómic online pero mucho más maravilloso de lo que mis palabras puedan expresar él hizo un post hace algún tiempo ahí en sólo busque pepper and carrot o sea pimienta y zanahoria perdón y va a encontrar a david revoy con toda la seguridad del mundo y ahí él hizo un post interesantísimo donde los haya de cómo utilizar una tablet distinta de una bambú porque las bambú son reconocidas casi que inmediatamente por linux también las wion me parece que no tienen mucho problema pero hay otras pues de marcas distintas cuyos drivers son distintos pero ahí david nos hace el favor de explicarnos tremendísimamente bien y con una enorme paciencia la forma de instalar esas tablets de marcas de otras marcas que no sean wacom en linux así que bien damas y caballeros si usted la primera vez que viene por aquí sea bienvenido sea bienvenida que desee suscríbase que es totalmente gratis estos tutoriales se hacen dos veces a la semana cuando no se me olvidan los de los miércoles y se hacen con mucho cariño en serio la única intención de esos tutoriales es que usted es que conocimiento más bien se haga totalmente universal porque no hay nada más maravilloso que un pueblo y un mundo con conocimiento el conocimiento es poder también si me quiere seguir en las redes sociales pues no tiene más que llegarse de las direcciones que aparecen aquí abajito en la descripción del video si cree que esto le puede servir a alguien más pues denle like y compártalo porque no hay una forma más efectiva de hacer que esto se propague dentro de youtube que precisamente eso darle like y compartirlo también le dejo aquí abajito en la descripción del video mi dirección de por si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos y maravillosísimos benefactores finalmente también si a usted le gusta leer le dejo el link de compra hacia mi libro cuentos desde el desempleo por supuesto no tiene nada que ver con blender digo el título lo dice bastante es una serie de cuentos con personajes que cuentan sus experiencias de no tener empleo o de andar buscando empleo y no encontrar nos vemos la próxima grabo antes que se me olvide nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces y como siempre por supuesto larga vida al software libre y